Hola, buenas tardes. Estamos reunidas en la Junta de Protección Civil en la Sala Cultural de la Municipalidad. Hemos convocado para analizar la situación epidemiológica y tomar algunas medidas para ver si podemos mejorar la situación. Si bien está toda la Junta de Protección Civil acá en la Sala Cultural, vamos a dar la conferencia al director del Sampo, el presidente del Consejo y la jueza de pequeño estado. Lo dejo con el director del Sampo para que le informe un poco la situación sanitaria que estamos viviendo en la localidad y en la zona. Sí, buenas tardes. La idea de convocar a la defensa civil es la gran cantidad de casos que estamos teniendo en la localidad y en la zona, lo cual está graficado atrás, cuando usted ve el pico de casos que estamos teniendo. Hoy los resultados que nos están arribando son alrededor de 49 casos positivos, nos faltan algunos todavía, así que vamos a ver. Lo que queremos comunicar es que estamos en una situación grave, dado que nuestro sistema de salud está saturado, casi no tenemos más cama para internar y no solo el sistema de salud de San Guillermo está saturado, sino los sistemas de derivación están saturados. Cama no se consigue ni en el sector privado ni en el sector público para derivar pacientes complicados. Dada esta situación es que hemos reunido a Defensa Civil para tratar la situación de esta problemática que nos acontece a todos y pedirle un gran esfuerzo a la población, ya que desde el sistema de salud no vamos a poder dar mucha más respuesta. Bueno, también unir a las palabras de Romina y de Pedro, apelando a la conciencia de toda la ciudadanía. Acá estamos reunidos un montón de personas que representan a distintas instituciones, hoy somos la cara visible, los representantes de los tres poderes del Estado Municipal junto al Sanco. Queremos transmitirle la preocupación, pero que estamos ocupados, por eso estamos en este momento tomando medidas en esta reunión, todas las fuerzas vivas, para poder lograr con estas medidas poder bajar la curva de contagio, como bien decía acá el doctor Jiménez, y recomendar, seguir recomendando las únicas medidas que para esta pandemia tienen la solución al no contagio, que es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de barbijo. Siempre recomendando esas medidas y que de alguna manera tomemos conciencia de la situación que estamos y que entre todos podamos de nuevo cumplir con las normativas que van a salir en pocos minutos o el día de mañana con las medidas que se tomen de esta Junta de Protección Civil, que serán comunicadas a la sociedad y que apelamos al cumplimiento de las mismas para poder lograr que esa curva de contagio desaparezca y que podamos volver un poco a la normalidad que teníamos días atrás, hoy en la situación es crítica y sobre todo por el sistema de salud que está saturado. Cada uno de nosotros hemos hablado con funcionarios provinciales y departamentales para que nos ayuden en distintas medidas para poder salir adelante en esta situación. Es que mostramos esta unión para transmitir la preocupación que tenemos en esta particular situación que hoy estamos viviendo. Sí, además, agregando lo que dice Gustavo, pedir a esto es colaboración ciudadana, definitivamente ese va a ser hoy el punto. Tengamos en cuenta que una vez que salgan las medidas, ser todos responsables del cumplimiento de las mismas. O sea, las medidas van a ser pensadas buscando el bienestar para todos y el bienestar para la localidad y para la gente y sobre todo para el sistema de salud que necesita poder respirar, básicamente, porque, como dice Pedro, no es solamente el colapso en cuanto a la localidad, sino el colapso de nuestro sistema de derivación y eso tenemos que tomar conciencia todos. Si todos estos días hemos estado escuchando los reportes médicos, todos ciudadanos tenemos que tomar conciencia de esta situación. Quien hemos estado pasando, y esto es una de las charlas que hemos tenido en la Junta, hoy, mal que mal, todos estamos teniendo algún familiar, algún conocido, alguna persona que está atravesando la enfermedad del COVID y que no la está pasando bien. Tenemos gente muy complicada, por lo tanto pedimos, esto es extrema necesidad. Los medios, además, tengan en cuenta que las personas que están en seguridad también tienen sus limitaciones, así que ser comprensivos con la gente que trabaja en seguridad, la policía, guardia urbana, inspectores, porque están haciendo su trabajo y no lo están haciendo para molestarlos, lo están haciendo para cuidarnos. Así que ser, por favor, responsables en esto y aplicar sobre todo la colaboración. La colaboración en cumplir las normativas que van a salir, que van a tratar de ser lo más simples de comprender para todos y que puedan ser respetadas por todos. Vamos a dar a conocer las medidas en unos minutos desde las diferentes páginas de las instituciones que integran la Junta de Protección Civil, pero ya se ha decidido que como medida principal es restringir la circulación en la ciudad, por lo cual a partir de las 00 horas se va a restringir la circulación en toda la ciudad desde las 7 de la mañana a las 18 horas. A partir de las 18 horas no puede circular, no puede haber más circulación, salvo la esencial. Y bueno, ya vamos a estar comunicando más detalladamente cuáles son las... o cómo va a afectar a los diferentes rubros o actividades deportivas, culturales, actividades de la municipalidad. Pero bueno, para que ya vayan organizándose hasta que salgan más específicas las medidas, la circulación a partir de las 00 horas será de 7 de la mañana a 18 horas. Como dijo Gustavo, nos hemos comunicado tanto con autoridades departamentales y provinciales para solicitar la colaboración y poder hacer cumplir las medidas que vamos a establecer. Pero como dijo también Gabriela y Pedro, apelamos a la responsabilidad, solidaridad principalmente. Todos hemos tenido algún familiar que ha pasado o lo está pasando, entonces es el momento de ser solidarios, de entender y ser compasivos, comprensivos y acatar las medidas y ser responsables en los cuidados que ya mencionó Gustavo. Así que, bueno, en unos minutos vamos a estar dando a conocer detalladamente todas las medidas. Gracias. Gracias.